Estimados oyentes, les doy un cordial saludo y bienvenida aquí en online el canal de los agentes físicos. Hoy vamos a hablar sobre las corrientes galvánicas. Mi nombre es Sebastián López, profesor de fisioterapia y hoy te enseñaré a utilizarlas. Las corrientes directas o galvánicas es un flujo continuo e ininterrumpido unidireccional de partículas cargadas, la cual se define como corriente directa. Si podemos observar a mano derecha, vamos a ver que aquí tenemos una ilustración de una corriente galvánica en la cual vamos a observar que esta corriente es una línea que va completamente en la fase positiva que va a ser unidireccional e ininterrumpida. Por definición, se considera la corriente galvánica como un flujo de cargas desde el terminal positivo al negativo. Eso significa que el electrodo negativo va a recepcionar la carga eléctrica que es suministrada por el electrodo positivo. Existen dos formas de poder generar una corriente galvánica. Uno, mediante el uso de una batería o una pila o mediante la rectificación de una corriente alterna de la red. Acá es súper importante tener presente que cuando se habla del concepto de rectificación me permite desde una corriente alterna poder generar una corriente monofásica. Y acá tenemos algunos ejemplos como las corrientes diadinámicas, las cuales son una corriente epifásica simétrica, bien, ininterrumpida, la cual puede ser rectificada en media onda o en onda completa, para que posteriormente se genere una corriente monofásica o una corriente difásica. ¿Qué implicancias tiene esto? Que mediante la rectificación yo puedo tener corrientes monofásicas pulsadas que puedan tener cierta característica a una corriente galvánica. Los equipos generadores generalmente poseen dos conectores o dos canales. Uno va a ser positivo y uno negativo. Por eso tenemos la ilustración de los cables que se necesitan para recargar una batería de un auto, los cuales están, cierto, identificados por su color, donde el cable rojo va a representar el electro positivo, mientras que el cable negro va a representar el electro negativo. Acá tenemos una ilustración de una corriente sinusoidal simétrica, bien, una corriente bifásica, pero si es rectificada, bien, es decir, que eliminamos esta fase negativa, vamos a observar que ahora esta corriente se va a transformar en una corriente pulsada monofásica. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una corriente pulsada monofásica, se menciona de que estas corrientes poseen algo de características galvánicas. Y es por eso que acá yo les muestro dos ejemplos, donde si bien acá yo tengo una corriente monofásica fija, una diadinámica, bien, y acá yo tengo una corriente traves, el hecho de que la corriente solamente pase por una fase que sea unidireccional, bien, va a causar de que tenga algo de componente galvánico. ¿Qué implicancias tiene desde el punto de vista clínico? Que si las corrientes galvánicas van a tener efectos bajo sus electrodos, probablemente estas corrientes también lo tengan. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Hay un concepto que se llama carga de fase o carga de pulso y dice que es la cantidad de electricidad individual suministrada por una fase o por un pulso. Cuando esta carga es diferente de cero, existe un componente de corriente directa que se suministra a los tejidos. Por eso yo les mencionaba de que si bien el concepto de corriente galvánica es un flujo desde el terminal positivo al negativo, significa que bajo el electrón negativo yo voy a empezar a acumular cargas del signo opuesto, las cuales vienen derivadas del electrón positivo. En el caso del electrón positivo, si bien no va a recibir carga eléctrica proveniente del electrón negativo, estas cargas negativas que se van a concentrar van a provenir, ¿cierto?, de la zona aledaña a la cual se va a aplicar este electrodo. ¿Por qué es importante este concepto? Porque si bien las corrientes galvánicas van a ser corrientes unidireccionales, ininterrumpidas, en las cuales se caracteriza porque van a concentrar cargas en el electrodo opuesto, en este caso en el electrodo negativo, cuando yo tengo una corriente que es de tipo pulsada, van a tener las mismas características. Por eso es interesante tener presente de que cuando yo tengo una corriente que va a ser monofásica, va a tener cierto componente galvánico. ¿Cuáles son las fases para la generación de una corriente galvánica? Se identifican tres fases, una fase de cierre, una fase estacionaria y una fase de apertura. La fase de cierre de circuito es donde la intensidad aumenta de forma brusca hasta alcanzar la fase estacionaria, es decir, alcanza la meseta. La fase estacionaria es cierto, la intensidad se va a mantener por un tiempo finito, mientras que en la fase de apertura es cuando la intensidad vuelve al cero, es decir, retorna a la línea isoeléctrica. Entonces, sus acciones fisiológicas derivan fundamentalmente de la disociación electrolítica y migración iónica que se producen las soluciones orgánicas al paso de la corriente. Si bien habíamos dicho de que una corriente galvánica es un flujo de carga eléctrica que vaya del terminal positivo al negativo, este flujo unidireccional que se va a recepcionar en el electronegativo va a causar de que existan ciertos efectos. ¿Cuál es? Uno, la disociación electrolítica y la migración iónica. ¿Qué es la disociación electrolítica? Ocurre una disociación electrolítica cuando se disuelve en agua una sustancia electrolítica y se aplica una corriente eléctrica para descomponerla. Por ejemplo, acá tenemos cierto un compuesto de cloruro de sodio, el cual puede descomponerse en sodio y en clodo. Los iones en movimiento son los que dan lugar a la corriente eléctrica y no los electrones, como ocurre en circuitos eléctricos. Por eso vamos a analizar la siguiente imagen. Acá tenemos un recipiente con agua en el cual está disuelto cloruro de sodio, entendiendo de que el sodio tiene una carga positiva y en el caso del cloro una carga negativa. En este mismo recipiente se van a introducir dos electrodos, un cátodo y un ánodo. Un electrodo negativo, ¿cierto? Y un electrodo positivo. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a suministrar la corriente galvánica va a ocurrir el proceso de disociación, es decir que el cloruro de sodio se va a descomponer en sus partículas originales, es decir, en sodio y en cloro. En el electrodo positivo, el cloro dice que va a reaccionar con el agua formando una solución ácida, mientras que en el polo negativo el sodio reaccionará con el agua formando una solución alcalina. Lo importante y lo interesante de esto es que si bien la corriente galvánica va a poder disociar cargas eléctricas presentes en algún compuesto químico o en alguna molécula, lo que va a originar aparte de la concentración es producir cambios de pH bajo los electronos. Por eso es interesante tener presente de que el cloro en el ánodo se va a convertir en un cloro atómico muy inestable que va a reaccionar con el agua formando ácido clorhídrico. ¿Qué podría ocasionar si se entrega una densidad de corriente muy elevada? Es que genere una quemadura ácida. En cambio el sodio en el cátodo se convierte en un sodio metálico que reacciona con el agua formando hidróxido sódico. ¿Cuál es el riesgo? Una quemadura básica. Por eso yo les mencionaba que si bien la disociación electrolítica va a participar en la concentración de cargas eléctricas bajo un electrodo, lo que va a ocurrir desde el punto de vista del efecto es una modificación del pH local. Por eso es muy importante tener presente de que estas corrientes galvánicas pueden quemar y por ende si yo utilizo una corriente que sea monofásica que pueda tener algo de componente galvánico también podría tener el mismo efecto. Entonces los efectos polares son más intensos en la proximidad de los electrodos donde se acumulan los iones del signo opuesto. Es decir, si bien yo voy a concentrar en el electrodo positivo cargas negativas y en el electrodo negativo cargas positivas, éstas van a tener un efecto directamente donde están ubicados. Existen algunos efectos biofísicos asociados a las corrientes galvánicas. Está el efecto termal o electrotérmico que dice que el movimiento de partículas cargadas en un medio conductor produce micro vibraciones generando fuerzas de fricción las cuales producen calor. Se menciona que esta temperatura podría aumentar entre 2 a 3 grados. Entonces si vemos la ilustración vamos a ver cómo esta partícula roja va a moverse friccionando, cierto, sobre la estructura de otra molécula y la cual va a producir calor. Por eso es interesante observar esta ecuación donde tengo una constante, bien, una resistencia, una intensidad que va a estar al cuadrado y el tiempo. Lo interesante de esta fórmula es que si bien voy a tener una resistencia, lo más relevante es la intensidad. Eso significa que mientras mayor intensidad yo entregue en un electrodo, bien, el cual va a tener su propia resistencia, donde voy a tener un tejido como la piel, bien, y el tejido graso subcutáneo que va a tener también su propia resistencia, a medida de que yo suministre mayor intensidad, tengo mayor riesgo de aumentar la temperatura, lo cual podría condicionar, bien, una quemadura. El efecto electroquímico habla de la disociación electroquímica que ya hemos explicado, donde también encontramos el concepto de iontoforesis. La iontoforesis es la utilización de las corrientes eléctricas, principalmente galvánicas o que tengan efecto polar, donde yo utilizo un principio activo, bien, puede ser un fármaco, el cual va a tener una carga específica. Entonces, mediante el concepto de repulsión, yo puedo facilitar la entrada de este principio activo hacia el tejido. Por eso se ha propuesto que los efectos electroquímicos pueden ser reacciones electroquímicas a nivel de la membrana mitocondrial formando ATP, se puede generar síntesis de ADN o aumentar la actividad enzimática. Todo esto podría estar relacionado directamente con el proceso de reparación tisular. Hay un sinfín de publicaciones que ustedes podrían encontrar en muchas bases de datos, donde se han publicado respecto a los efectos de las corrientes polares o las corrientes galvánicas, las cuales tienen una potencialidad directa sobre el proceso de reparación. Entonces, en la ilustración vamos a observar cómo, mediante la descomposición por medio de la corriente, las cargas se van a dirigir a sus polos o electrodos opuestos. En relación al efecto electrofísico, aquí hablamos de la migración molecular o migración celular, la cual se caracteriza por tener cargas eléctricas. En la imagen, que está a su derecha arriba, tenemos un fibroblasto al cual se le aplicó distintos tipos de cargas eléctricas mediante corrientes específicas. Tenemos corrientes galvánicas, corrientes farádicas, alto voltaje, sinusoidales y diodinámicas. Lo interesante de esta imagen, en base a este estudio, es que ellos querían ver la capacidad que tenía el fibroblasto de poder migrar hacia un receptor. Se conoce que el fibroblasto posee una carga eléctrica positiva en su membrana, por ende, tiene que moverse o migrar hacia el electrodo negativo. Entonces, si ustedes pueden observar, cuando se suministra una carga de 6 volt de corriente galvánica, el citoesqueleto del fibroblasto se va a modificar al igual que cuando se le aplica una corriente de alto voltaje o cuando se le aplica una corriente farádica. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque van a poder observar que las corrientes galvánicas o polares pueden facilitar el proceso de reparación tisular. Ahora, si vemos la ilustración, la migración iónica permite que algunas moléculas, como por ejemplo proteínas o lipoproteína, puedan migrar hacia el electrodo de carga puesta. Los efectos fisiológicos. Los efectos pueden ser interpolares. Habíamos visto que los efectos son mucho más intensos bajo los electrodos, pero los efectos interpolares dicen que son producidos por el paso de una corriente a través de la zona del organismo que se encuentra situada entre los electrodos. Es decir, yo puedo tener efecto bajo los electrodos asociado a cambios de pH, pero además puedo tener efecto entre los electrodos. ¿Cuáles son esos efectos? Uno, la hiperemia, aumento de la permeabilidad de la membrana celular, estimulación de las funciones glandulares, mejora en las reacciones bactericidas antiinflamatoria del sistema inmunológico, sedación y analgesia ligera. Acá aparece una tabla en la cual están clasificados los efectos del polo positivo y del polo negativo. En el caso del polo positivo o ánodo, vamos a encontrar de que éste va a producir una reacción ácida, va a producir oxidación, va a producir un cambio del pH generando una acidificación de la zona, puede producir quemaduras tipo ácida, genera coagulación, genera vasoconstricción, hiperpolarización, disminución de la actividad metabólica, acción sedante y rechazo de iones positivos. En el caso del cátodo o el electrón negativo, va a ser los efectos opuestos, es decir, va a haber una reacción básica, bien, el pH cierto va a aumentar, va a haber un proceso de reducción, la quemadura podría ser de tipo alcalina, va a generar liquefacción, vasodilatación, despolarización, aumento de la actividad enzimática, una acción excitatoria y un rechazo del guión negativo. ¿Qué implicancias tiene esto desde el punto de vista clínico o en la aplicación? Si bien puedo distinguir dos efectos fundamentales que van a ser los efectos vasculares, tenemos que en el caso del cátodo, el efecto principal va a ser la vasodilatación. Cuando se habla sobre la liquefacción, es el cómo la corriente mediante el aumento de la temperatura. El aumento del flujo sanguíneo logra que una sustancia o un líquido que esté en una densidad mayor logre hacerse más líquida. En el caso del ánodo ocurre el efecto opuesto, es decir, que se genera una vasoconstricción o una coagulación. Se sabe que si bien el ánodo produce vasoconstricción, podría experimentar también una vasodilatación. Por eso es súper importante entender que en el caso de la presencia, por ejemplo, de una zona de quimosis posterior a un ejince cierto de tobillo o un aumento del volumen de una extremidad mediante un proceso inflamatorio activo, es posible poder modificar el volumen o poder modificar la presencia de la equimosis utilizando efectos polares. Ahora, uno de los efectos que está descrito acá en el caso del ánodo es la acción sedante. Acá, bien, vamos a considerar esta acción sedante como un efecto analgésico que tiene el nombre de bloqueo anódico. Pensemos lo siguiente. Yo tengo la piel y sufro un daño tisular. Ese daño tisular va a ocasionar que la información viaje hasta el sistema nervioso central, áreas somatosensoriales, para que yo pueda identificar la zona dolorosa. En este caso, se estimuló el receptor A-delta, un receptor no susceptivo, pero también es un mecanoreceptor. Ahora, como no susceptor, está asociado al dolor agudo o el dolor que es fácil de identificar. Entonces, inmediatamente yo sé que el potencial de membrana de ese receptor A-delta, bien, generó una despolarización y múltiples potenciales de acciones para que yo pueda identificar el dolor. Si ahora yo ocupo corrientes polares o una corriente galvánica y utilizo un electrodo, bien, en este caso el electrodo positivo o ánodo, sobre la zona que me está generando la información no susceptiva y el cátodo yo lo pongo a distancia, va a ocasionar que la acumulación de las cargas negativas provenientes de la zona ocasiona un cambio en la respuesta del potencial de membrana, llevándola a una hiperpolarización y a eso se le denomina bloqueo anódico. Cosa opuesta ocurre en el cátodo, en el cual podría, si yo utilizo el cátodo en la zona del dolor, podría aumentar la sintomatología dolorosa. ¿Por qué? Porque es interesante considerar que los efectos polares se ocupan de manera independiente. Por eso, la aplicación de las corrientes galvánicas, al igual que las corrientes polares, se utiliza en una forma unipolar, es decir, ocupo un electrodo como electrodo activo, mientras que el otro electrodo va a distancia y lo ocupo como un electrodo que solamente cierra el circuito. Si bien el efecto lo voy a tener en el electrodo que yo utilice como activo, el otro electrodo igual va a tener un efecto bajo el electrodo, pero desde el punto de vista terapéutico solamente interesa el que se utilice para cumplir el objetivo de tratamiento. Dice, un aumento en la concentración de pH, es decir, un descenso del pH, provoca dilatación arteriolar. Un ligero descenso de la concentración de protones, es decir, un aumento del pH, origina una vasocontricción arteriolar, aunque una disminución intensa de estos niveles aumenta, cierto, el pH provocando vasodilatación. ¿Por qué es importante tener presente esto? Si bien mencionamos que en el caso del ánodo va a producir vasocontricción y coagulación, está la posibilidad de que también genere vasodilatación. ¿Por qué? Porque el tejido bien vivo, o en este caso el cuerpo humano, cuando sufre a nivel cutáneo cambios en el pH local por la aplicación de corrientes, la única forma de poder restablecer el cambio de pH es aumentando el flujo sanguíneo. Por ende, si tengo una zona en la cual está en un proceso agudo, bien inflamatorio, donde yo tengo los cinco puntos cardinales presentes de la inflamación y dentro de eso tengo el aumento del flujo sanguíneo, claro, yo podría utilizar el ánodo en esa zona para generar una vasocontricción. Pero si la densidad de corriente que yo voy a suministrar o el cambio de pH es tan intenso, probablemente en vez de que se genere una vasocontricción, yo tenga más bien una vasodilatación y no se cumple el objetivo terapéutico. Por eso hay que tener presente todos estos efectos. ¿Cuál es la sensación que debiese sentir cada persona al momento de aplicar una corriente galvánica? Primero, sensación de pinchazo. Luego esta evoluciona a picor o picazón y luego calor. Nosotros ya habíamos identificado de que el calor está directamente relacionado con la intensidad. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque hay una disminución de la resistencia de la piel al paso de la corriente. Porque si a eso le sumamos, además, que se aumenta el flujo sanguíneo debido, por ejemplo, a la aplicación del electrón negativo en la zona, al haber mayor cantidad de sangre a nivel subcutáneo, mejora, cierto, la transferencia eléctrica. Cuando las reacciones químicas inducidas por la corriente galvánica no son excesivas ni lesivas, la respuesta del organismo es aumentar el flujo sanguíneo local para restaurar el pH. Y es por eso que yo les mencionaba anteriormente de que el cuerpo va a generar vasodilatación para evitar los cambios de pH excesivo y cuando el cuerpo no lo logra realizar, ocurren las quemaduras de tipo ácidas o básicas. Dice, cuando los cambios químicos sobrepasan la capacidad del organismo para contrarrestar y restablecer el pH, se originan ampollas o quemaduras químicas del tejido. Si bien, desde el punto de vista clínico, no es aconsejable generar este tipo de respuesta, de hecho, se podrían considerar como iatrogénicas, puede que ocurra. Bien, de hecho, si bien aparece ahí que para evitar ese riesgo yo necesito utilizar menos intensidad y menos tiempo de tratamiento, y aunque la literatura también establezca que la intensidad tolerable va entre 6 a 9 miliamperes y que depende del tamaño del electrodo, al fin y al cabo eso es súper dudoso. ¿Por qué? Porque se ha visto de que personas al utilizar intensidades menor a lo tolerable, bien, o a lo recomendado, pueden sufrir la aparición de ampollas o quemaduras. ¿Por qué? Porque si bien observamos que el mecanismo para contrarrestar el cambio de pH tiene que ser la vasodilatación, si la persona, bien, o su cuerpo en realidad no logra soportar o modificar ese exceso de pH, el cuerpo va a ocasionar, ¿cierto?, de que esa vasodilatación a lo mejor tenga un retraso y por ende la aparición de la ampolla va a estar presente. Por eso, en la aplicación de corrientes galvánicas, ya sea en la en el área dermatofuncional o en la aplicación clínica, ya sea en yontoforesis, tienen que tener cierto cuidado porque aunque tú apliques una dosis que esté recomendada, la respuesta final, al fin y al cabo, depende de cómo responde a la fisiología de la persona. Esto es súper importante que se lo hagan saber y entender, bien, de los riesgos que se tiene al aplicar este tipo de corriente. De hecho, muchas veces en los prácticos con estudiantes en laboratorio, se puede observar la aparición de ampollas, aunque no se hayan aplicado intensidades que sobrepasen lo recomendado. Ahora, luego de retirar los electrodos en cualquier aplicación con corriente galvánica, pensando que fue una aplicación correcta sin la presencia de ampollas o quemaduras, usted debiera observar que va a haber una hiperemia local, preferentemente del cátodo o el electronegativo. Puede encontrarlo de igual manera en el positivo, pero lo común es que sea en el caso del electronegativo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Alrededor de 10 a media hora. A nivel interpolar, mejora esta hiperemia la nutrición, puede producir efecto analgésico, puede producir efectos antiinflamatorios e incluso aumentar la resorción de edema, bien, y de metabolitos. Por eso van a haber un sinfín de corrientes polares que pueden tener efectos importantes sobre el control de edema. Luego vamos a hacer otro video donde vamos a explicar eso con mejor detalle. ¿Cuáles son las precauciones en la aplicación de estas corrientes? La primera precaución que hay que tener presente es que estas corrientes se deben utilizar con electrodos de carbono o electrodos de caucho. Segundo, que se deben utilizar esponjas que permitan mantener el electrodo humedecido de tal manera de que facilite la conducción de la corriente. Entonces, si bien voy a utilizar electrodos de carbono más la utilización de esponjas, éstas tienen que estar bien adheridas a la piel y por eso es importante fijarlas ya sea con cinchas o con velcros. La intensidad de la corriente dice que viene limitada por la densidad de la corriente admisible y por la dimensión de los electrodos. ¿Qué estaba mencionando esta frase? Que para yo entregar una X cantidad de intensidad debo considerar el tamaño del electrodo y para eso existe un máximo admisible de densidad de corriente el cual va a tener un valor de 0,05 miliamperes y un valor de 0,2 por centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Veamos la ilustración. Si yo tengo un electrodo de 6 por 4 significa que el área del electrodo son 24 centímetros. Para yo poder saber cuánto es lo mínimo que yo puedo aplicar con dicho electrodo, yo debo multiplicar los 0,05 miliamperes por los 24 centímetros y eso me va a dar un valor de un mínimo de 1,2 miliamperes. Si quiero saber cuánto es el máximo de intensidad que yo puedo aplicar con ese electrodo, yo multiplico los 24 centímetros por 0,2 miliamperes y me da como un valor máximo de 4,8 miliamperes. ¿Qué importancia tiene esto? Que un electrodo de 24 centímetros cuadrados rectangular yo no puedo entregar más de 4,8 miliamperes. ¿Por qué? Porque va a existir el riesgo de generar quemaduras. Esta fórmula que es bastante simple se tiene que mantener presente en cada aplicación no solamente de corrientes albánicas sino que también de corrientes polares o monofásicas. Entonces dice, la intensidad de la corriente debe adaptarse siempre a la sensibilidad subjetiva del paciente. Eso significa que si bien yo puedo calcular cuánto es el mínimo y el máximo a poder entregar, también tengo que considerar qué es lo que siente mi paciente. Acá yo les dejo dos cuadros donde pueden tener el cálculo rápido. La información que te da es simplemente cuánto es la máxima intensidad porque al fin y al cabo no importa mucho cuánto es lo mínimo sino es que yo no sobrepase. Entonces el cuadro de arriba me habla sobre electrodos cuadrados y el cuadro de abajo me habla sobre electrodos circulares y aparece también la intensidad máxima que se puede aplicar. Vuelvo a reiterar, es súper importante cuando usted utiliza una corriente galvánica o utiliza una corriente polar monofásica, poder calcular cuánto es la densidad de corriente que puede suministrar dependiendo el tamaño del electrodo. Bien, cuando uno ocupa corrientes galvánicas, bien, o ocupa corrientes de tipo bifásicas alternas, está la posibilidad de poder ocupar un sinfín de electrodos. Vamos a tener electrodos adhesivos y también electrodos de carbono. Hay algunos casos también electrodos en ventosa. Pero aquí hay que tener presente que para la aplicación de corrientes galvánicas o polares es necesario tener presente la siguiente recomendación. Un electrodo adhesivo va a estar formado por un tejido, cierto, sin tejer, es decir, que va a estar asociado ahí a la cobertura superficial del electrodo. Vamos a tener una película bien de carbono con una película, cierto, de hidrogel. Esta película de hidrogel es la que se adhiere a la piel. Entonces, si ustedes pueden observar, el filamento del cable o del conector no tiene una disposición simétrica en el área total del electrodo, sino que mantiene una concentración más bien en el centro. ¿Cuál es el riesgo? Primero que el hidrogel, bien, o parte de este gel adhesivo se puede descomponer debido al exceso de corriente. Estos electrodos tienen un máximo de duración de 30 aplicaciones, por lo cual, si usted observa que el hidrogel ya se está erosionando o ya literalmente se observan estos filamentos correspondientes al conector, usted lo que va a ocasionar en el paciente es una quemadura. ¿Por qué? Porque al no estar estos filamentos en el área completa del electrodo, la mayor densidad de corriente se entrega en el centro más que en la periferia. Por eso, no se recomienda la aplicación de electrodos adhesivos en la utilización de corrientes galvánicas ni monofásicas. Para eso, existen los electrodos de carbono, los cuales se deben aplicar, bien, con esponja. Y lo otro es que están diseñados, ¿cierto?, con un material que permite la conducción de forma más simétrica en el área contenida, ¿cierto?, de dicho electrodo. Bien, respecto a los electrodos de carbono, vamos a observar cuáles son sus ventajas y desventajas. Esto fue parte de la cortesía del profesor Luther Klotz, un gran exponente en el manejo de tejidos y de herida en base a la aplicación de agentes físicos, que en próximos videos vamos a hablar de él. Él establece lo siguiente. Los electrodos de carbono se pueden esterilizar, se pueden reutilizar y son mucho más baratos que un electrodo adhesivo. Por lo cual, si se fijan, es mucho más conveniente tener este tipo de electrodos. Pero, si bien tiene ventajas, va a tener ciertas desventajas. Por ejemplo, que la aplicación va a requerir mucho tiempo, bien, se puede mover durante su aplicación, es difícil de poder fijar y el contacto no siempre es uniforme. Y acá tienen que tener presente de que muchas partes del cuerpo, muchas zonas del cuerpo humano, no son simétricas, por lo cual, si yo la quiero fijar con un velcro, el velcro, si bien es flexible, pero es flexible en un solo plano. En el otro es más rígido, por lo cual es mucho más difícil poder adherirlos a la piel. En cambio, los electrodos adhesivos, el conector está lejos del electrodo y eso podría ser una gran ventaja para evitar ciertos efectos no deseados con la corriente. Fácil de aplicar porque se pegan, bien, y pueden ser utilizados de mejor manera, no necesitan de una contención como, por ejemplo, un elástico o un velcro y son más confortables. Pero dentro de sus desventajas tenemos que son malos conductores, porque el hecho de tener un hidrogel adhesivo ya hace que ese hidrogel o esa sustancia no sea conductora. Y al no ser conductor, hay riesgo de que se calienten, ¿cierto? Especialmente en la zona donde van los filamentos del conector. La extracción puede ser desagradable, principalmente si hay mucho vello. Mayor probabilidad de generar irritación. Hay que tener presente que hay personas que son alérgicas bien a los pegamentos, por lo cual es muy importante poder consultar previo a la aplicación. Y el uso es de carácter individual. Ahora, si bien estos electrodos son mucho más fáciles de aplicar, recordemos que estos electrodos tienen un tiempo de duración, que son aproximadamente 30 aplicaciones. Importante. No deberá sentir en ningún caso la sensación de quemazón, escosor o cualquier sensación dolorosa. Recuerden que si bien tengo riesgo de poder generar quemaduras de tipo ácidas o básicas, yo le debo informar previamente a la aplicación de esta técnica al paciente lo que él debe sentir. Por lo cual yo le tengo que alertar que cualquier cosa que sienta, ya sea calor, escosor o quemazón, bien, inmediatamente tiene que hacerlo saber por qué está en riesgo de que la persona se queme. La tolerancia del paciente puede variar de una sesión a otra, por lo cual hay que evaluar las zonas anestesiadas o sensibles alteradas. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso del electrodo positivo voy a tener una hiperpolarización bajo la zona, lo que le denominamos loqueo nódico. Mientras que en el electrodo negativo vamos a tener una zona mucho más sensible. ¿Por qué? Porque sus umbrales, ¿cierto?, se hacen mucho menores y es más fácil poder generar una despolarización. Ahora, hay un concepto que se llama componente galvánico. En el caso de una corriente galvánica, el componente galvánico siempre va a ser un 100%, en el caso de que sea una corriente galvánica directa. ¿Por qué hago este alcance? Porque vamos a tener corrientes galvánicas interrumpidas que son de frecuencia media. Pero, en el caso de las corrientes directas, si bien estas van a representar un 100% el componente galvánico, cuando yo tengo una corriente que sea monofásica, yo puedo también determinar cuánto es su componente. Por eso podemos observar que, por ejemplo, tenemos una corriente traverse, donde el componente galvánico va a ser de 28,5%. En el caso de una corriente monofásica, bien, vamos a tener que va a ser un 33%, mientras que en el caso de una corriente bifásica va a ser un 66%. En este último ejemplo tenemos que el componente galvánico es menor. ¿Cómo se calcula? La fórmula es la siguiente. El componente galvánico va a ser igual a la duración del pulso o de la fase por 100 dividido en el periodo. Pero para poder hacer el cálculo de forma correcta es importante tener presente la forma del pulso. ¿Por qué? Porque en el caso de que el pulso o la fase sea rectangular, esto se considera que es un 100%. ¿Por qué? Porque es como si fuera una corriente galvánica. Tengo una pausa, bien, tengo una meseta que se mantiene por un tiempo finito. Si la forma del pulso es exponencial o triangular, ese porcentaje ahora es de un 50%. Y si la forma es sinusoidal, ahora va a representar un 66,6%. Por eso acá yo les dejé la forma, bien, la fórmula, perdón, con la modificación del porcentaje. Es decir, que si la forma del pulso es rectangular, voy a multiplicarlo por 100. Si la forma de pulso va a ser triangular, lo multiplicaré por 50. Y si la forma de pulso es sinusoidal, lo multiplicaré por el 66,6%. Por eso es súper importante considerar esta fórmula, porque así yo podría identificar qué corrientes tienen menos componente galvánico y podría ser más beneficiosa, como también identificar aquellas corrientes que pueden ser más perjudiciales. Con esto damos fin a esta clase de hoy, en la cual vimos las corrientes galvánicas, vimos las bases físicas, las bases fisiológicas y cómo se debiese aplicar. Próximamente vamos a hablar de cómo las corrientes galvánicas, al igual que las corrientes polares, pueden facilitar los procesos de reparación tisular. Y ahí vamos a hablar sobre el profesor Luther Klotz, como también parte de su equipo de investigación, los cuales han publicado un sinfín de estudios que avalan la técnica de la aplicación de corrientes polares en cicatrización. Muchas gracias por estar presente en este curso, en este audio. Me despido, mi nombre es Sebastián López y gracias por estar en Kine Online.